Lucas 19, 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida Te presento todos los que están desviados del camino por el que deben seguir El camino de la buena vida, el camino de la administración, el camino de la justicia, el camino de la familia Señor, encuéntranos y sálvanos para tu gloria y para beneficio nuestro En el nombre de Jesús, Amén Saludos, buenos días señores, bienvenidos todos a este show del mediodía En este lunes inicio de semana con gran, gran contenido informativo Pero también con mucha, muchísima diversión Es lo que somos, es ese reflejo de la realidad con todo lo que implica Así es que, quédense ahí, mucho, muchísimo contenido en este show del mediodía En esta tele realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video